Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Y bueno, muy contenta de estar aquí dándole las gracias siempre a Dios, a ustedes también por el tiempo que dan para mí. Gracias por el amor, el apoyo, por tanto mensaje lindo que dejan en el canal. Gracias, gracias, de verdad. Y bueno, a los nuevos también, invitarles que si al final resonó tu predicción y te gustó, te invito a que seas parte de nuestro canal aquí en YouTube, Judy, la diva del tarot. Y bueno, vamos a estar mirando estas relaciones inmediatamente, no importa cuando tú llegues a este video, si estás aquí, es por algo. Hay un mensaje aquí que debes de escuchar. Y bueno, te invito, te invito a que te quedes y que escuches tu predicción, lo que no es para ti, lo que no resuena con tu vida, tu situación, lo que atraviesas en tu relación. Bueno, soltarlo, soltarlo al universo y que los que ya se encarguen de dárselo a los que lo necesiten. Así es que bueno, vamos a ver tu personita. Aries, me voy contigo. Inmediatamente en el amor. Vamos a ver tu personita, vamos a ver esas energías. Vamos a ver. El Papa en Luz Aquí es cuando yo le digo a ustedes que esta persona, a pesar de lo que ustedes hayan atravesado, está tratando de buscar su luz, está tratando de reconocer sus fallos, hacer las cosas bien. Es cuando yo digo esta persona quiere enmendar, quiere reconocer, quiere hacer cambios que sabe que son necesarios. Esta es una carta muy bonita, es muy espiritual y está en luz. Es muy espiritual y abre la conciencia. Es cuando yo digo esta persona está reconociendo. ¿Verdad? Qué bonita carta te salió, Aries, en la energía de tu personita especial. Es bonito ver que que en algún punto una persona pueda reconocer sus errores y dar paso así a una posibilidad de una solución, de un arreglo. ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué te dicen esos guías tan hermosos, Aries. Bueno, vamos a ver qué tirada vamos a hacer para ti hoy. Vamos a concentrarnos, vamos a relajarnos. Si no estás relajado, Aries, es importante porque ustedes son muchos. ¿Verdad? Y vamos a tratar de agarrar la energía de todos ustedes. Y es necesario la respiración y que estemos tranquilos, que estemos relajados y en paz. No pensar nada negativo. Vamos a ver la tirada que te vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer la futuro inmediato. ¿Sí? Pasado, presente y futuro. El consejo, dos cartas y después el resultado, la número seis. Así que bueno, Aries, vamos a ver. Vamos a ver. A pedir a los 10 que se lesen. Vamos a hacer tan jajos. Sí te puedo decir que yo estoy esperando una tirada positiva. Claro que sí. ¿Sí? Vamos a ver qué te sale en el pasado, presente, futuro primero. El consejo y después vamos a sacarte la cartita que nos va a hablar del resultado. ¿Qué esperas ya inmediatamente? Inmediatamente es ¿cuánto, Judy? Inmediatamente puede ser una semana, dos, dos horas, un minuto. Así es que bueno, inmediatamente, unos días, ¿verdad? Vamos a tranquilizar y vamos a ver. El pasado. Bueno, aquí está el cinco de bastos. Situaciones dificultas, dificultosas que se presentaron, problemas, discusiones. El seis de bastos. Ay, no, perdón. Lo lente. El seis. Seis de bastos. Aquí parece que se vivió, perdón, vámonos a resetear. El seis, muy diferente. El seis de bastos y el cinco del cielo a la tierra. Bueno, mira, el seis de bastos. Aquí prendieron una relación, tuvieron una relación súper bonita donde se tuvo muchas expectativas, ¿verdad? Se pensó, bueno, ya vamos a lograr esto, qué bueno, vamos a estar, ya estoy en una relación, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver en el presente qué está pasando. El cinco de bastos, hablando del rey de Roma y el que se asoma. Sí. Empezaron las situaciones, ¿vieron? Judy se confundió y ahí salió, ¿sí? Pero no importa. es por qué iba a salir, es por qué estaba en tus energías. Acuérdense que yo trabajo con energías y muy fuertes. Yo a veces, ustedes sabrán, muchos de ustedes ya que me conocen, yo digo las cosas y sale la carta ahí precisa. Exacto. Y bueno, es algo muy bonito porque yo siento que la conexión me llega primero y después yo les muestro a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes queden satisfechos con su predicción. Mira, en el presente están las situaciones problemáticas. El 5 de basto es una carta donde muestra que pueden haber muchas personas metidas o varias o una, pero donde hay un conflicto. Aquí hay un conflicto de discusiones, no llegar a acuerdos, que él dijo, que ella me dijo, que no que yo dije, que no que porque tú haces esto y no dejamos a veces manipular, no dejamos a veces gobernar. Sí, esta es la palabra. A veces no dejamos gobernar de consejos que son malintencionados. A veces son personas que también no quieren ver a la otra persona bien o le molesta o nunca han sido felices y no quieren ver al otro feliz. Entonces, ahí empieza la situación. Es un conflicto, pero con más personas dentro. Eso es lo que veo en el presente. Déjenme sus comentarios también, claro. En el futuro, ¿qué viene inmediatamente de lo que estamos mirando? El paje de oro. Mira, viene una comunicación. Aquí viene una carta, un texto, una llamada. El paje de oro se manifiesta, ¿verdad? Y es algo firme. Esta persona ya sabe lo que quiere. Ya sabe que quiere hablar, que quiere manifestarse, que quiere conversar, quiere solucionar con firmeza. ¿Sí? Aquí hay arreglos, vienen manifestaciones que se están ya planeando para ser ejercidas, ¿verdad? Para ejecutarlas. Viene un avance, viene un movimiento. El paje de oro trae consigo movimiento, manifestaciones. Bueno, vamos a ver uno de los consejos. Son dos que te vamos a sacar. Aquí está el nueve de bastos. Y esta persona, aquí hay un signo fuego fuerte, es que son demasiado vastos. Yo le prometo que esta carta se barajaron y se barajaron y se dividieron y todo. ¿Ok? Están saliendo bastos porque sí. Aquí pueden haber situaciones con una personita fuego. Pueden ser ascendentes, soluna, ¿verdad? Ustedes tienen que, no necesariamente se les está dando un signo. Se les da, es como para una información extra que puede ayudar, ¿verdad? Solo uno o ascendente, no importa. Sale fuego muy fuerte. El consejo es que esta persona viene dispuesta a luchar, viene con buenas intenciones. Quiere dejar todo atrás, quiere dejar situaciones que marcaron, que dañaron, quiere dejarlo atrás. Viene dispuesto o dispuesta a luchar con su bastón en la mano para enfrentarse a lo que sea. Otro consejo es, aquí te sale el tres de copas. ¿Qué quiere decir? Que vaya por tu felicidad. Es un consejo. Que en una relación es de dos. Tres sobran. Que se pueden aceptar personas que den buenos consejos, que traten de aconsejar para unión, no para separación. Cuando te muestra aquí el tres de copas, puede ser que en medio de todo este rollo que te está pasando a ti, Aries, hay una persona que tenga una palabra de aliento, de consejos sanos, sabios, y que puedas escuchar. ¿Verdad? Lo que te dice es que te viene, te espera un tiempo bonito, que lo aproveche, que le saques ventaja, que busquen la felicidad, que dejen ya esas situaciones que molestaron atrás. Esta persona viene con buenas intenciones, tratando de buscar esa felicidad. ¿Ok? Eso es lo que te aconsejan. Resultado, después de todas estas cosas, ¿qué va a venir? ¿Qué viene para ti? Mira, el nueve de espada. Cuando no sabemos qué hacer, cuando sentimos que estamos entre la espada y la pared. ¿Verdad? Muchos de ustedes tal vez están viviendo una situación súper difícil, que no es fácil solamente perdonar así, ¿verdad? Eso también es posible. Cuando ustedes ven esta personita mirando todas las espadas, todas espadas que fueron clavadas, que fueron intencionadas mal, de ira, ego, orgullo, malicia, ¿verdad? Hay de todo. Y esta persona la mira, está recordando todo y está entre la espada y la pared, no saber qué hace, vamos a sacar otra. ¿Verdad? Porque esto puede representarlo a ustedes, puede ser que en la relación se esté mirando a ver cómo se balancean las cosas. Uno piensa de una manera que quiere luchar, que quiere ir por esto, que quiere, ¿verdad? La relación y la otra persona con miedo, dudas, no saber qué hacer entre la espada y la pared. Ustedes sabrán la situación que ustedes viven. Una cartita más es el rey de bastos. un signo fuego, fuego muy fuerte, fuertísimo. Y esto puede representarte a ti. Este eres tú, Aries. yo veo que te veo de frente dispuesto, ¿sí? Te veo con ganas de seguir avanzando. Puede ser que la personita que esté indeciso o con muchas dudas y miedos sea tu personita especial. Tú sabrás y me lo dejarás en tu comentario, ¿verdad? Pero tú te veo dispuesto. Al menos que tu personita sea signo fuego, esta persona está dispuesta. Tú tienes que ver tu situación. Una más es la suma sacerdotisa. Dudas. No tener las cosas claras. Aquí hay algo ahí, 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 que ustedes dirán en los comentarios. Pero mira, el juicio. Trae una nueva comunicación, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Yo digo, sigo manteniendo que en esta relación viene un nuevo comienzo. Este, mira, empiezas con el Papa en luz y terminas con el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que este, vienen arreglos. Tienen que trabajar en la comunicación, en perdonar. El juicio habla mucho de un nuevo renacer, pero dejando todo atrás. Hay que dejar las cosas atrás y darse esa nueva oportunidad. Hay comunicación aquí que tiene que darse. Aquí hay un diálogo que se debe de dar para aclarar cosas, porque yo veo que aquí hay inseguridades de uno de los dos. pero esas son situaciones que van a van a mejorar. Yo veo aquí arreglos y veo mejoría. Veo avances, veo comunicaciones y esa nueva oportunidad para volver a renacer en la relación. ¿Ok? Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance. Esta está en inglés, esta se volvió solita. aquí puede haber uno de los dos que está poniendo trabas, está poniendo bloqueos. Puede ser porque tengo una relación, puede ser, puede ser que esté en otra situación o que esté muy dañado o dañada. ¿Sí? Es cuando decimos un amor que no es correspondido, que no quiere, no quiere el avanzar. ¿Verdad? Por eso te sale aquí las inseguridades con el nave de espada. Vamos a ver una cartita más. Vamos a sacar una de por aquí. Hay situaciones de inmadurez o pueden ver niños en medio, hijos en medio o inmadurez. ¿Ok? Cuando sale esa carta puede ser una o la otra. Vamos a sacar otra cartita a Aries. A ver, a ver, a ver. Romantic feelings. Pero aquí hay amor. Y esto es lo que le va a llevar a ustedes a ese juicio, a ese papa. en luz. A que haya una reconciliación. Yo todavía digo que ustedes van a poder solucionar. Tus sentimientos están, son reales y son reales ambos. Ustedes ambos tienen ese sentimiento muy genuino, muy genuino y verdadero. ¿Ok? Así es que estas son tus cartas que te dan los ángeles del romance. Bueno, yo sí digo que ustedes van a poder solucionar. Lo repito, los quiero mucho, Aries, que trabajar en esto, hablar, se necesita ese diálogo. Y nada, seguir adelante. Yo sé que ustedes van a poder. Así es que suerte. Un beso, los quiero mucho. Si te gustó mi predicción y eres nueva, bueno, te invito nuevamente a que te suscribas a Judy La Diva del Tarot donde es tu canal, donde es tu familia, donde estamos siempre muy unidos. Y invitándoles siempre a Judy Starseed, el canal bilingüe que tengo, también aquí en YouTube que estamos emprendiendo. Así es que también les invito a ser parte de ese canal. Si hablas el inglés y el español, tanto se pueden dar videos en español y en inglés. Hasta ahora solamente han sido en inglés, pero ya vamos a tratar de mezclar un poquito, porque es de los dos idiomas. Ustedes pueden ponerle el subtítulo abajo, sea de inglés o sea de español. Ahí están las opciones para que ustedes lo puedan hacer así. Así es que los quiero mucho. Suscríbanse. Un beso, un abrazo, que Dios me lo bendiga. Los quiero mucho. Hasta la próxima.